PEGI 18 Encontré algo para tu brazo ¿Busser? Ay mierda Bienvenidos maníacos al segundo capítulo de Days Gone En el episodio anterior pudimos ver el fin de la civilización ocasionada por un virus En donde Deacon tomó la difícil decisión de dejar a Sarah, su esposa, para quedarse con Busser y salvar su vida Lamentablemente Sarah falleció Y dos años más tarde en un mundo totalmente devastado Deacon y Busser hacen lo necesario para sobrevivir y encontrar un propósito en su vida Abriéndose paso entre Freakers y muertos Los cuales amenazan la supervivencia de las personas que aún conservan su humanidad Ahora mismo tenemos que ir por provisiones para poder curar a Busser del brazo Y por supuesto recuperar nuestra moto ¿Listos para continuar? ¡Let's play! Excelente Antes de emprender nuestro viaje por nuestra moto y los suministros para poder curar a nuestro amigo Hay algo importante que tengo que decirles y es respecto a la trama Hay algo de lo cual personalmente no me di cuenta en el episodio anterior Y que creo que es importante que todos conozcamos Y lo primero es esto, respecto a Sarah, la novia de nuestro protagonista Resulta que murió Hubo una conversación en el túnel cuando cruzamos con Busser Pero yo no presté atención Y miren aquí está Busser tiene razón Estoy pensando en ir donde ella murió No puedo superarlo También tiene razón sobre irnos al norte, lejos de aquí Sin mirar hacia atrás Tal vez llegó la hora Eso está bastante interesante Así que, ni modo Al igual que en The Last of Us Que se muere la niña Sarah Bueno, en este caso es la mujer Sarah No sé, le copiaron Y respecto a estos tipos Que se les llama muertos Oculto de la muerte Fíjense lo interesante Recuerdo la primera vez que vimos a los muertos Hace un año Quizás un poco más Un grupo de ellos estaba por la carretera Santiam Con cánticos Y su mierda de sigue el camino Cuando nos vieron se volvieron locos Y nos atacaron sin razón Matamos a varios de esos bastardos Antes de que el resto huyera Y ahora esto Así que bueno Y finalmente recordemos Que estamos en una misión De equiparnos para ir al norte Como sugirió Busser Y para ello necesitamos nuestra moto Pero ahorita mismo El mapa nos marca Que el objetivo de misión Es el casillero de armas Lo que hay que hacer aquí Es equipar una ballesta Pero veo Que tenemos dos ballestas Una ballesta en condición promedio Y una militar Que es una versión mejorada Creo que esa se da Cuando reservas el juego O sea cuando compras En preventa El juego Así que Pues vamos a equipar esta Por supuesto Ahí está Una versión mejorada Gracias Y entonces con eso Pues yo creo que Es Eso es todo Porque no tenemos Ningún arma principal Nos quitaron nuestra escopeta El condenado Busser Todavía después de que Lo vamos a ayudar Condenado Y mirenlo ahí Dormidito el muchacho Ah que cómodo Ok Vamos a agarrar munición Que fue lo que Él nos ofreció Flechas Todo Perfecto O sea es como abastecernos Prácticamente de todo A ver que tal nos va Y pues vamos Continuemos Maldición Busser Tu brazo no mejorará Hijo de puta Debo encontrar algo Para su brazo Y lo peor es que Tenemos que ir a pie A pie O sea imagínense Aquí el mapa Indica esto Ah creo que es Campamento simplemente O sea no es de que Hay algo en particular Eh ya aquí Equipé la ballesta Y salió esto Puntería y descenso La gravedad afecta Las flechas para ballesta Pues su trayecto Al objetivo Va en descenso Cuando le dispares Un objeto lejano Apunta hacia arriba Para que la flecha Den el blanco Pues ya nos tendremos Que ir acostumbrando Por supuesto a la caída Eso me gusta Que está realista Eh pues vamos a salir De aquí Muy bien Ya se abrió aquí La reja automáticamente Bastante conveniente Y lamentablemente No podemos utilizar La moto de Busser Porque si no después Como nos traemos Las dos ¿No? Ese es el Supongo el argumento Y creo que el ciclo De día en noche Es real Eh O sea se nos está Haciendo de noche No sé si a propósito Y aquí vale la pena Consultar el mapa Para ver hacia donde Nos conviene ir Uy está bastante lejos Y caminando ¿En serio? Uh Esto se va a poner Interesante Ok Pues más vale que ¿Qué demonios? Me apure Busser ¿Estás despierto? ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien Osmeando por el refugio ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No tengo idea Voy a seguirlo Para ver si hay más De donde vino Di con fuera Se ven luces Como un tipo De fogata ¿No? Y ahí hay un cuerpo ¿Ya lo vieron? Aquí arriba Miren aquí Ah ok Son plantas No ahorita no te pongas A recolectar amigo Ahorita no es el momento Chin Se me está yendo vivo Se me está yendo viva La presa Pensé que estaban aquí cerca Pero no Aunque Tal vez así tiene que ser Porque no nos está viendo Y nos va a llevar directo A su madriguera Ya nos llevó Ok Ah miren Son seis en total Hay que despejar El campamento De merodeadores Errantes En la montaña Ok Esto va a estar interesante Y Hay un objeto Que no utilizamos En el capítulo anterior Podemos marcar Los enemigos Que vemos Para que Aparezcan En el mapa Miren aquí hay otro Perfecto Nada más Parece que sí Parece que son todos Ok Vamos a salir Y ahora ya nos aparecen En el mapa Sigilo y marcado Alterna los binoculares Ay Es justo lo que acabo de hacer Es que bueno Para los Para que sepan Volví a repetir Todo lo del capítulo anterior Como para con calma Ir leyendo Todas las mecánicas Porque luego se me va Algunos detalles Y de hecho Quemé los cuatro Refugios De De los animales De las bestias Estas De los infectados Entonces Ahí fue donde me di cuenta De los binoculares Pero bueno Aquí está el tutorial Marcar los enemigos Nos va a permitir Seguir sus movimientos Con más facilidad Muy bien Y podemos incluso Ver su grado de alerta Cuando son humanos ¿Qué averiguaste? Es justo como dije Esos herrantes Que vimos montando La misma moto Se refugieron Más allá del camino ¿Sí? No es posible Las instalaciones Están completas Con una especie De torre de vigilancia Vaya y todo Listas para que las tomemos Suena bastante bien Yo digo que vayamos Cuando oscurezca Matemos a esos hijos De puta Y tomemos el lugar ¿Sabes que tendrán armas? Parecía que uno de ellos Estaba lisiado Podemos con ello Algo se mueve Vayan cercana No hombre Nosotros Lo vamos a sorprender A ellos ¿Cómo te va? Hay que aplicar sigilo Obviamente En la medida De lo posible Ni grito Qué bueno Que no grito Vamos a darle A este otro Antes de que No hay alguien más Uf Espero que no nos vea Alguien más Adiós amigo Vamos a ser Shinobis Al más puro estilo De Sekiro Amigos míos No hombre Ese cuate Trae un Tubo Los que tienen Arma de fuego Son los que en realidad Me preocupan Y me gustaría Probar la ballesta ¿Saben? Porque además Es silenciosa Ah miren Esta arma Las de mano Cuando abrí Algunos cofres Unas camionetas Que no lo hicimos En el capítulo anterior Sirve como supresor De arma de mano Vamos a unirlo Y en teoría Así no debe de escucharse El disparo Si le damos en la cabeza Vamos a ver Si me sale Aunque Aunque La verdad Prefiero así Ah caray ¿Cómo saben De dónde venía El asunto? Tomaré eso Cambio rápido De armas Presiona Triángulo Para cambiar Rápido A tu arma Principal Ok Fenomenal Puro bar Puro bar Puro bar Tenemos aquí Un no sé qué A ver ¿Esto qué es? ¿Lo podemos examinar? ¿Y qué? ¿Le quitamos cosas? Ah trapito Chatarra Ok Si 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 Es para quitarles Ahí está su alerta ¿Ya vieron? Fenomenal Recuperar el sigilo Si el enemigo te detectó Sal del campo visual Y escóndete Eventualmente Abandonarán la búsqueda Como en todos los juegos Como en todos los juegos Y miren Aquí hay una pistola Pero Parece que ni la podemos agarrar Ok Me gustó la ballesta Pero no sé por qué Lo alertó al otro Vamos a probar ahora El arma Que tiene silenciador Cállate Ok Ya nada más Falta uno Ah ok Pensé que eran Seis campamentos De merodeadores No Son seis enemigos Que hay aquí Ok Pues vamos a darle A la última Ya sé cómo Vamos a distraerla Con una piedra ¿Dónde está? Uy Esa mujer anda Pajareando Quién sabe dónde Estaba Sí Le escuchó la piedra O no Vení aléjate del frío Cállate Pobrecita Ok Deberían seguirnos Hasta aquí Hijos de puta Hijos de eso Lájense de la montaña O'Leary O lo pagarán Buser Encontré el campamento No Solo un par de errantes Que querían mudarse A nuestro refugio Como estábamos diciendo Es hora de pensar En irnos al norte Primero curaremos Tu brazo Y después Nos preocupamos Por ponernos en marcha Y de por mi moto De con fuera Perfecto Ok Pues déjenme Termino de revisar aquí Y ya continuamos Ah Malditos Freakers Ok Hay que tener cuidado Porque andan por aquí Ya terminé de recolectar todo Ya quedaron ahí Hasta sus ropitas Tendidas Ya se mojó Ay Yo creo Yo creo que eso ya Ni les importa Ah caray Aparece algo aquí arriba ¿Ya vieron? Ah es una tabla Olvídalo Miren En este tipo de camionetas O más bien Algunas como más grandes Es donde están Los supresores Esos Que sirven como silenciador Para Bueno esta no Es chatarra Para el Escuché algo Uh Son un montón de freakers Eh Ok Después Hay una rama de habilidades Dentro del juego Ok El mal clima nos afecta En la detección de De enemigos Y todo esto Uy A ver Voy a tener que empezar A utilizar distracciones Sin Al revés Lo atraje hacia acá Al otro tipo Creo que mejor Nos vamos con cuidadito Por la Vía principal No sé si sea buena idea Si no son los freakers Es la maldita lluvia Es que así lo hicieron Los programadores Amigo Ni modo Para hacerlo más Tengo que estar cerca Para hacerlo más emocionante Si hay una rama de habilidades En donde por ejemplo Nuestro sentido ese De supervivencia Este Después nos va a permitir Detectar enemigos Y cosas así Entonces está interesante Todo lo que tiene El juego Para ofrecer Y bueno Ahora ya tenemos Rifle Así que las Tengo que llegar A mi moto Acercarme Las cosas Deberían de ser Más fáciles Ahora Híjole Se escuchan Por todos lados Y luego Yo le estoy jugando Ahorita Para mí son La una de la mañana Tengo que acercarme Vamos nena ¿Dónde mierda estás? Aquí está la nena Bien tapadita Aquí es Aquí es donde la dejé Eso Y ya tenemos la pieza Fenomenal Mi moto no está No Ya hubo bronca Si Mierda Maldición Copland Oye Tú eres el Campamento Copland Beseados Está mi moto Oye Alto Espera Maldita Sea Hermano No me lleve Tu moto Lo juro No te matare Deja de correr Pregunta La Copland Yo no sé Nada Oye No quiero Mi moto No hice Nada Ah Maldición Está bien Lo mataremos No la muelen Entonces ¿Qué onda? A ver Ya vi que no debemos dejar Que se nos agote La resistencia Porque tarda más En En recuperarse A que si Nos detenemos Unos Instantes Pero ya escuchan Los condenados Infectados Atrás de nosotros Méndigo del mal O sea Este cuate Si que le corre Ok 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 Y con esta lluvia Literal No se ve nada Encuentra mani perfecto ahorita no vamos a hablar con nadie pero miren nada más digámoslo así que es como la resistencia los pocos que quedan vivos y que conservan su humanidad hola maní oye hace tiempo que no te veía quizás estuve muy ocupado trabajando si te la vida de campista si la vida de un campista una vez leí un libro el cen y el arte de la reparación de motos lo leíste no tenía tiempo para libros en esos días tenía una tienda en feo hacía que todos los mecánicos lo leyeran decía nuestro trabajo requiere mucha paz mental prueba trabajar con hambre eso ayuda a concentrarse mani estoy buscando una moto así no quieres eso porque no bueno acaba de llegar un maldito hijo de puta la dejó en la mierda para que se oxidara estaba muy desgastada el cabrón que la usó no sabía nada de motos pobre idiota sí exacto la llenaron de balas acabamos de desarmar la ni siquiera tenía bomba de combustible nos habría venido bien una bomba como esta bueno como esta mani bueno bueno oye cuando dije cabrón hablaba de los idiotas que trajeron la moto porque ni siquiera la aseguraron bien así que la dejaron suelta y recibiendo golpes parece que tuviste algún problema los muertos nos hicieron pedazos anoche la gente dice muchas cosas allá afuera en la mierda la gente dice muchas cosas allá afuera en la mierda no queda nadie para abastecerlo con pescado desde que tarde o temprano se acabarán como todo lo demás tienen armas pesadas ya vieron esas están pero de calibre potente destruíamos trampas para venado por aquí poníamos trampas de sal debajo y las atrapábamos algunos inviernos teníamos tanta carne que no se terminaba no creo que en ese entonces fuera legal cazar venados mi padre solo seguía una norma la constitución de los estados unidos si pudiera vernos ahora estados unidos tierra de los niños eso somos vi a leon el otro día si me estaba trayendo algo ¿estás seguro? la gente aquí está sufriendo mucho Dick oh leon al que matamos Doc dijo que se marchó nadie lo ha visto le diré algo tú encuentras sus cosas y me las traes a mi Dick hace eso y bueno veremos que puedo hacer por ti la moto la que tu gente robó la que destrozaron recuperamos Dick recuperamos ¿está bien? intentaré tenerla en mente por cierto bonita gorra ¿qué? no esta no vuelvas a tocarme un momento leon llevaba una gorra igual ¿no? te juro por Dios no si quieres hacer negocios aquí tienes que hacer encargos para mí Kup mierda ok como sea ya estoy aquí así me gusta unos errantes han estado atacando los viajes de mis cargamentos se metieron en la torre de radio en la montaña Leary ¿ese no es tu territorio? no no lo es pero me encargaré de ellos más te vale que lo hagas parece que la moto va a tener que esperar un rato regresa con Manny ok y es que no nos vamos a poder ir de aquí hacia el norte hasta que no estemos listos ¿y qué? ¿a poco puedo agarrarles cosas así? creo que no ¿qué me han dicho? ah ¿qué tal? son coleccionables supongo que ahora nadie se llevará a nuestras armas ok son coleccionables nada interesante de los que hemos estado agarrando los vi la verdad nada que valga la pena que veamos aquí en el video son papelitos nada más yo creo que para justificar que estés buscando ese tipo de cosas pero nada más acá no hay nada no ok pues ahora vamos a andarla haciendo de mandaderos de contratista pues sí pues sí como contratista prácticamente cumpliendo deberes pero seguramente se va a poner bien interesante porque algunas se nos van a complicar ya cuando empiecen las hordas de infectados hola Jesse sí oye Dick Dick espera solo quiero decirte que lo siento no lo sabía te lo juro oye ¿tienes alguna idea del tiempo que le dediqué a esa moto? estaba muy modificada manu lo sé lo sé te recompensaré lo juro armé una nueva ¿le llamas moto a ese pedazo de mierda? lo sé no es mira estaré alerta a más piezas lo voy a hacer lo juro sí ¿y qué hay de mi tanque de gasolina mani? el que me dio mi esposa muerta ¿también vas a buscar uno de esos? cielo sí lo siento solo apártate de mi camino ¿qué quieres? errantes en la montaña pues ya misión completada totalmente nos van dando experiencia puntos de habilidad ¿qué onda ya? campamento Copland vamos obteniendo confianza ok equípate para el viaje ya llevamos a un tercio Busser y yo no podemos ir al norte hasta que arregle esta motocicleta y consiga equipo mejor ok vale vamos a ver la trama rápidamente para no, esto ya lo habíamos visto no, ya vamos vamos nueva misión ve al punto de control de Nero punto de habilidad ah, ahí les va para que vean bueno nada más les voy a dar así un tour rápido podemos adquirir una de estas habilidades que son de cuerpo a cuerpo tenemos también habilidades a distancia estas son las que nos alcanza y finalmente supervivencia vamos a quedarnos con tiro enfocado que sería me imagino como un bullet time que nos permite pues darles en la cabeza y ahorrar munición así que venga tiro enfocado dominado ya lo probaremos presiona R3 mientras apuntas para activar la concentración el tiempo se ralentizará durante un momento permitiéndote tener más puntería en tus disparos puedes aumentar la duración de la concentración al mejorar tus habilidades y con inyecciones de Nero que puedes encontrar en sus puntos de control que es justo a donde vamos así que ahorita vamos a ver que show vale guardado rápido ahí está ya quedó ok tiene 84% de combustible o sea que tal pero antes de subirnos a la moto déjenme ver qué cosas interesantes podemos hacer aquí a ver mecánico mecánicos de campamento reabastece repara modifica y mejora las partes de tu moto con los mecánicos de los campamentos podemos mejorar el rendimiento el aspecto que bueno eso yo creo que es ya lo último al igual que la pintura uy caray que tienen pedazos de carne humana cocina de campamentos puedes conseguir plantas y carne de animales y entregárselas a la cocina de los campamentos a cambio de confianza ok cada tipo de planta y animal proporciona diferentes recompensas pues vamos a entregar todo vender todo pues sí pero me interesa más la confianza ah ok es que por ejemplo por esta que es yerba nos da 3 puntos de confianza y 4 créditos pues todo venga ya está muy bien eso es todo ya está vamos a terminar con el recorrido creo que solo es recompensas entrega de recompensas puedes obtener y entregar orejas de freakers cuando derrotamos un enemigo queda como un X en el mapa también eso no me había dado cuenta en el capítulo anterior y te acercas simplemente por encima del cuerpo y obtenemos como una cartita que es según esto una oreja de freaker y si se los entregamos a estas personas a cambio de confianza y créditos y cada tipo de freaker oye Dick yo escuché que estás pensando en ir al norte hacia Smith Rock o una mierda ¿sí? Busser me dijo hace unos días ¿y dónde demonios está él? mira estoy aquí para entregar algo sí sí nos iremos hacia el norte solo es hora de que nos movamos y no sé dónde está Busser por Dios no soy su mujer mierda solo preguntaba escucha amigo yo estoy lista para moverme también ¿sabes? soy como tú crecí por aquí sí Coupa ha sido bueno conmigo pero hay muchos fantasmas ¿sabes? mira Busser y tú van al norte llévenme sí muchos fantasmas sí no déjame pensarlo ¿está bien? te diré cuando cuando vayamos al norte gracias Dick eres el mejor ok pues se ve que lo estiman y todo nos vemos amiga yo creo que hemos terminado ya vámonos a acción porque ya como que ya fue too much recuerden que siempre los inicios de los juegos es así o sea es lento es lento el el asuntillo esto no es una maldita foto pues no pero algo es algo ¿no? te entiendo dame un minuto venga pues a la aventura amigos míos derrapar presionas bla 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 sí 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 gracias qué amables vamos a seguir ¿estás ahí? ¿cómo estás? ¿cómo está tu brazo? como te dije estaré bien ok iré al punto de control de enero para buscar ¿qué pasó? daño de aterrizaje ok sí esto es como exit bike ese juego retro en donde tenías que nivelar la moto para evitar que pierdas velocidad en este caso daño algunas vendas estériles un guento o algo sí claro o sea saldré a asegurarme de que la montaña esté despejada no no esas son quemaduras de tercer grado tú te quedas ahí a descansar está bien yo llegaré tan pronto como pueda creo que creo no sé podría necesitar algo para el dolor sí sí creo veré qué puedo encontrar creo aquí está el punto de control de enero te voy a encontrar algo para el brazo te puse ok 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 pero no debiera haber llegado con la moto no debiera haber llegado aquí con la moto qué torpe qué torpe qué torpe pelear o escapar a veces la mejor estrategia es correr si te queda resistencia presiona para correr vale gracias como me bajo de la moto señor aquí Cope cuando llegues a la torre mi señal de radio está caída te pagaré por repararla entonces conoces a estos hombres porque desconectar el aire libre oribor parece algo personal por supuesto que es personal sufrir ser parte de mi campamento pero no les gustaron las reglas contra robar violar asesinar tal vez son como yo solo cansados de escuchar tu paranoica farsa de mierda Saint John fuera ok cómo nos bajamos no lo sé de la de la motillo ya bájate 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 apágala o lo que sea ah con cuadro era con cuadro ok bueno por lo menos alejé a unos tipos no sé si nos vio o no nos vio pero ¿saben qué? sigiloso y tú quédate ahí amigo que vamos a utilizar un bat de béisbol para darte de lo lindo eso eso reviéntalo reviéntalo ok uy qué lindo y vean cómo apareció una oreja de Swarmer o sea vamos obteniendo estas como tarjetitas que nos permite bueno ganar confianza intercambiarlas ok el objetivo pues era este vamos a revisar generador debe haber un generador en alguna parte vale vale tenemos un montón de queroseno no he utilizado ah este es de balas no se parecía a las que tienen munición no tenemos lleno de todo se ve que en este juego eso sí no tienes que tener tanto cuidado con el tema de los recursos hay de sobra o por lo menos ahorita en el arranque ok trapito y pues vamos a vamos hijo de puta será mejor que empieces eso botonazo tengo que encontrar gasolina vale 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 sí porque eso está cerrado y vamos a necesitar creo que un código sí 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 todo eso está cerrado ok pues déjenme encontrar gasolination miren puedo activar la bocina ah no puedes desactivar los altavoces de las unidades médicas móviles de enero me imagino que atraen a pues a los infectados oigan qué bueno que subí porque si no seguramente ahorita que abramos este sitio va a sonar una especie de alarma y escuché ahí infectados ok vale pues vamos a ponerle aquí vamos eso está chiqueta 100% vale eso sí y eso de qué sirve iluminación pero no tenemos el código cómo vamos a entrar ok está de adorno ok está ya a 10 metros nuestro objetivo pero antes quiero revisarlo todo tuto 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 chín se escucha que están cerca a ver qué es esto tecnología de IPCA no sé qué sea eso pero bueno estamos al máximo vean o sea de todo de todo siempre al máximo solo botellas yo no sé dónde se mete todas las botellas este tipo pero eso sí tiene un montón botiquines están ahí ya uy nos vayan a meter ahí está nuestro objetivo pero vamos así rapidín porque no voy a ser que nuestra unidad se está preparando para partir hace unos minutos me enteré de que todo el trabajo que hicimos aquí es una pérdida de tiempo cientos de personas infectadas están inundando la carretera de la sanidad de Farwell no hay manera de detenernos todos los puntos de control han sido me tiraba voy en camino que dios nos proteja viste haberte largado con tus amigos bienvenido a mi mundo estúpido hijo de puta este cuate está enojado con todos sí vendas estériles justo lo que ordenó el doctor ahora solo tengo que llevarle esto a Busser fuh hola ¿qué es eso? además vendas estériles ya las agarró con sus manos todas cochinas ya les quitó lo estéril inyector de Nero puedes encontrar inyectores de Nero dentro de sus unidades médicas móviles en los puntos de control de Nero utilízalos para aumentar tu salud resistencia o concentración de forma permanente o sea pum esteroides ¿qué es esto? ¿qué es esto? tecnología de Nero uy ¿alguna clase de inyector? ¿por qué diablos no? sí hay que tomar una decisión la concentración creo que no me interesa tanto prefiero salud y resistencia vámonos por la resistencia porque en una más grande y fuerte porque en una escapada en donde tenemos que correr que se te acabe la resistencia de nada te va a servir tu concentración y tu salud entonces creo que la resistencia es vital ahora aquí hay enemigos ¿no? según yo creo que ya se largaron y ya vieron que aparecen unas setas aquí en el mapa unas setas grandes ¿qué es eso? miren una seta ah es para dormir ¿a poco qué? casillero de armas o sea aquí se puede grabar y todo el rollo a ver que se eche una siesta para ver qué sucede recupera la salud supongo dormir utilice una cama en las ubicaciones seguras como bunkers o el refugio para dormir y adelantar el tiempo algunos desafíos como las infestaciones se pueden abordar de manera diferente dependiendo la hora del día además cuando estés cerca de una cama puedes guardar tu progreso esto me gusta esto me gusta solo cerraré los ojos un momento eso para que se haga de día dulces sueños querido amigo y se hizo la luz mucho mejor ¿no? bien vamos ahora falta que nuestro amigo ya esté muerto el pobre ¿no? ok casillero de armas no necesitamos o no sé si podamos guardar ahí la del rifle porque como es un arma que no hemos comprado miren no no la podemos almacenar tenemos que comprarla ok pues yo digo que para terminar este capítulo vámonos ya nada más a llevarle las vendas a nuestro amigo y para eso ¿saben qué? vamos corriendo cállate uy que bonito se vio eso adiós vete 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 métele 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 que el cuate este está bien loco está bien loco no el que está loco manejando soy yo uy no 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 me bajan de la moto ok ahí te ves hermano ahí te ves soy pésimo bússer contesta mi maldita sea no contesta ¿dónde demonios está? bueno ahí hay un cuerpo partido en no sé cuántos trozos uff que feo oigan no no vaya a estar muerto o lo hayan atacado algunos indeseables vámonos pero ya métele amigo métele porque esto apremia uy por dios unos lobos o sea para colmo tenemos que andar lidiando con ya me curé lidiando con animales eh bestias hay creo que hasta osos y no sé qué tanta cosa pero bueno ya llegamos afortunadamente sanos y salvos no debí de haber gastado el botiquín porque aquí seguramente podemos dormir y curarnos gratis eso puertas automatizadas que onda tiene un no hay voces ya vieron que no hay voces primer error del juego que es pues nos toca por lo menos en mi partida porque si me estuvieron comentando algunos maníacos que leyeron por ahí que tiene muchos errorcillos del juego que seguramente van a ir corrigiendo oye Busser yo encontré algo para tu brazo Busser estar muerto oye 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 mierda mierda Dick pude haberte matado mira déjame déjame ver tu brazo ¿sí? no no yo me encargo que no te preocupes mierda Dick gracias hijo mira voy a reponerme ¿sí? voy a estar bien ok se largaron 86% campamento nos vamos ganando la confianza todavía no llegamos a los 5000 puntos para tener el primero completo él es mi hermano objetivo mantener a Busser con vida pues espero que que no haya problema vamos bien y pues nada esto ha sido todo no hay patriotas hambrientos busca el campamento de emboscada en la torre de radio de Cascade madre mía vean esta villista por lo menos viven en un lugar hermoso vean eso de allá parece un volcán no sé que sea pero está maravilloso ok maníacos pues vaya que estuvo un poquito complicadito eso de traerle sus benditas al señor que además tiene un genio de la patada pero misión cumplida muchísimas gracias por haberme acompañado hemos llegado al game over y nos vemos como siempre en el siguiente episodio de Gabo Manía el canal de tu pasión y diversión ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.